La actriz todavía no ha podido despegarse del papel que le significó el cambio rotundo en su vida. Ningún fanático de Luffy Sinder todavía ha logrado despegarse de esa telenovela. No sólo por el galán que actuaba como personaje principal o por la calidad del elenco, sino principalmente porque esa tira llegó para cambiarnos la forma en la que veíamos a las superproducciones de origen otomano. Acostumbrados al estilo de Hollywood y a una rítmica que hace que nos cueste ver materiales de otros estilos pensábamos que esta novela sería un fracaso, pero, en el primer episodio, Hande Ersell y sus colegas nos demostraron que estábamos equivocados. Luffy Sinder ya ha dejado de emitirse y muchos seguidores soñaban con la idea de que los actores no se despegaran de sus roles de la ficción con tanta facilidad como si eso los ayudara a mantener viva la ilusión. Al principio, todo parecía indicar que eso no iba a suceder y que cada uno de los miembros del elenco ya estaban listos para pasar de página y adentrarse en nuevos proyectos, pero el panorama ha cambiado hace sólo algunas horas gracias a Hande Ersell. Te echo de menos, Eda Yildiz. Pasaré por ti otra vez. Buenas noches. La artista ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores algunas postales que seguramente guardaba celosamente en el carrete de su móvil, colgó dos fotografías suyas en el papel de Eda y allí expresó cuánto extraña a la florista. Si bien su comunidad virtual está muy acostumbrada a que enseñe gran parte de su vida privada, nadie esperaba que ahí, de repente, se pusiera tan melancólica y gritara a los cuatro vientos esos sentimientos tan profundos, aunque seguramente, de inmediato, recibió millones de mensajes de apoyo. ¿A qué habrá hecho referencia Hande Ersell con que pasará por Eda, otra vez? Solo hay respuestas especulativas a ese interrogante porque no ha sido demasiado específica y es evidente que tampoco lo será. Quizás simplemente hablaba de que se reencontrará con su alter ego en sus recuerdos, todas las veces que le apetezca sentir que no ha pasado demasiado tiempo desde que terminaron las grabaciones de The Luffy Sinder, y todos esos momentos dorados que guarda en su corazón como tesoros. Las palabras de Hande Ersell han sido muy conmovedoras y su situación es comprensible. Luffy Sinder fue el proyecto que la catapultó a la fama mundial a punto tal que cuando finalizó, pensó seriamente en retirarse durante un tiempo para adaptarse a su nueva condición de famosa internacional. Es lógico que no esté lista para olvidarse de un día para otro de semejante éxito y, aunque esperamos que pueda pasar de página en breve para afrontar nuevos desafíos, también deseamos que se tome el tiempo que sea necesario, pues no hay nada más conmovedor que ver a los artistas comprometidos con esos personajes que el mundo entero amó.